muy buenas con todos jóvenes estudiantes les saluda el profesor anderson profesor del curso de geometría y hoy vamos a resolver un problema interesante del tema de triángulos ya muchachos que tiene que ver con trazo auxiliar a ver comencemos dice si am es igual a mc calcular x ya está muchachos si tenemos este gráfico no tenemos ángulo de 30 grados 15 grados yo primeramente me concentro y me alegro me alegro de verdad me alegro al tener este ángulo de 30 grados ese ángulo de 30 grados muchachos nos conviene que esté en un triángulo rectángulo ya que al estar en un triángulo rectángulo sabremos la relación de su lado ya que se formaría el triángulo de 30 a 60 está bien es por eso que lo voy a ubicar en un triángulo rectángulo entonces de repente usted puede tratar de acá a la altura y formar el triángulo de 30 a 60 por aquí pero voy a notar que por aquí no me va a ayudar entonces profesor por donde me ayudar cuando prolongues esto y de ese tras es una perpendicular y aquí muchachos es donde voy a formar el triángulo rectángulo muchachos ahí está triángulo muy bien y el triángulo rectángulo que vamos a nombrar ahora que es el triángulo rectángulo a a ver ap apc está bien apc es el triángulo rectángulo de 30 60 se que 60 es porque acá es 45 horas ya está mucho a profe 45 90 aquí también 45 grados así es así es y recordemos muchachos el triángulo de 30 60 quiero que recordemos el triángulo de 30 60 está bien cuando yo tengo un triángulo notable aproximado de 30 a 60 hay una relación entre sus lados verdad muchachos entonces si tengo el de 30 60 siempre jóvenes recuérdate que a 30 grados se le pone la mitad de la hipotenusa si a 30 se le pone a es porque la hipotenusa es 2a y a 60 se lo pone a por raíz de 3 si jóvenes entonces en este triángulo rectángulo apc voy a poner que a 30 se lo ponga por ejemplo a entonces la hipotenusa sería 2a quiere decir que acá es a y aquí también es a bueno muchachos recuerda que esto es 60 grados 60 grados y los lados son iguales al trazar pm sé que se forma un triángulo equilátero entonces lo que vamos a hacer muchachos trazar de p hasta m y así formar el triángulo equilátero profe no es isósceles no cuidado a estos lados son iguales pero el ángulo que forman es 60 grados por lo tanto será un triángulo equilátero si es equilátero es porque sus tres lados son iguales a a él también mide a muchachos y también aprovechamos el triángulo rectángulo bpc que es de 45 45 y los catetos son iguales acá es a aquí también será a y aquí ya puedes hallar el valor de x muchachos aprovechando los triángulos isósceles o si no también puedes aprovechar el famoso tres piernas cómo es eso profesor muy bien en los últimos temas en los últimos vídeos perdón que hemos estado subiendo muchachos ahí he puesto varios problemas donde nos ha salido gracias a las tres piernas no por decir estos lados si son de igual longitud no cada lado de igual longitud representaría una pierna no y de ahí que le llaman ese nombre no aunque no es el nombre que vas a encontrar en los libros pero así le llaman con la intención de acordarse y muchachos se cumple que este ángulo que está acá por ejemplo es alfa ese ángulo que mide alfa choca choca por acá y rebota por acá con el doble con el doble de su valor 2 a los muchachos y aquí donde veo las tres piernas profesor te voy a mostrar ahora te voy a mostrar aquí mira de petra sea la primera pierna que mide a la segunda que mide a también y la tercera que mide a ahí están las tres piezas entonces se va a cumplir el choque y rebota con el doble solar 9 x choca y rebota con el doble de su valor quiere decir que todo este ángulo es un 2 x muchachos el problema ya está resuelto ya que 2 x será igual a 60 grados y el valor de x será 30 grados resuelto el problema interesante muy bien jóvenes nos vemos hasta el próximo vídeo o